Esto es Hechos Internacionales, recibe un cordial saludo de parte de quienes trabajamos diariamente para traerte de primera mano las mejores noticias del acontecer nacional. Ante la alarmante crisis que está viviendo la institución castrense del régimen de Nicolás Maduro, debido al alto índice de deserciones de funcionarios militares registrados durante el 2019, pero sobre todo a inicio de este año 2020, el ministro de Defensa de Venezuela lanzó una orden que busca regresar a los comandos a los desertores como sea. Hoy te daremos todos los detalles de esta interesantísima noticia, así que no te muevas de tu lugar y quédate con nosotros hasta el final del video. Después del azueto de fin de año creció el número de militares que no volvieron a sus cuarteles, por eso el régimen realizó a premios para que los funcionarios retornaran a los comandos, hasta el punto de llegar a amenazar a sus familias, todo esto con la única intención de que los milicianos retornaran a su lugar. Estos son intentos desesperados que hace la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para evitar el abandono masivo de militares de la institución castrense. Si la deserción en el año 2018 ya era preocupación, el año 2019 dejó miles de soldados desertores, lo que se agravó por la gran cantidad que decidió pasar a territorio colombiano en apoyo a Juan Gerardo Guaidó Márquez. Sin embargo, resultaron inútiles las amenazas y advertencias ejercidas sobre los oficiales superiores para tratar de minimizar al número de militares que, después del permiso navideño y de fin de año, se negaron a regresar a los cuarteles. Ni la obligación del jefe militar a visitar a su subalterno y a presionar a los familiares para que influyeran en el soldado que debía presentarse a su unidad militar sin retardo alguno, impidieron que cientos de ellos, casi miles, abandonaran a la institución. Los generales y almirantes saben que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana está en peligro, que la intención de Nicolás Maduro es sustituirlos con milicianos, tal y como ordenó hace meses que ocurriera en la Guardia Nacional y, posteriormente, en el ejército venezolano. Recordemos que el lunes 13 de enero, en horas de la tarde, el ministro de la Defensa, general en jefe Vladimir Padrino López, ordenó que se ubicara a cada uno de aquellos que no se presentaron después del asueto navideño, que se les convenciera de regresar con la promesa de que no habría sanciones. Según los engaños del régimen con los que quieren embaucar a los incautos, la oferta engañosa es que en la Fuerza Armada están preparando un moderno sistema de alistamiento militar, que, teóricamente, estaría bastante cargado de hechos positivos para quien pertenezca a la institución. Hay quienes consideran que el esquema propuesto se parece bastante a lo que en Venezuela se llamó la recluta, que fue eliminada por el entonces presidente Hugo Chávez, partiendo del criterio que no podía ser obligatorio prestar el servicio militar, sino que debiera ser un acto voluntario. Otro dato muy curioso, comentado por una fuente, comentó a Infobae que en la Fuerza Armada le están girando instrucciones a todas las unidades militares para que todo el personal, sin excepción, vean la película en el tiempo de las mariposas con la intención de que el personal se sensibilice ante el maltrato a la mujer. Esa película es el relato de lo ocurrido con las tres hermanas Mirabal, víctimas de la dictadura de Rafael Leonidas Trujillo en República Dominicana, quien fue ultimado en 1961 luego de 31 años de estar en el poder. Las tres mujeres se involucraron en el derrocamiento del chivo como se le conocía al dictador trujillista, por lo que el régimen las persigue y las encarcela. Con el servicio de inteligencia militar, sus familias son perseguidas, el cuerpo represor liquida a las tres hermanas, otra hermana menor sobrevive. Y ahora vaya usted a saber cuál es el mensaje que el régimen realmente quiere hacer llegar a los milicianos con esta película. Pero no muchos eran los espectadores de ese film, porque inclusive para el 9 de enero de 2020, el inspector general del Ejército General de División Isidro Ubaldo Rondón Torres emitió el radiograma 5013638 en el que indica que, siguiendo los lineamientos de nuestro comandante general, en aras de incrementar y optimizar el nivel de apresto operacional de las unidades de nuestro ejército bolivariano, este órgano inspector requiere el estatus de complementamiento de las plazas vacantes de su unidad, según la tabla de organización y equipos con personal de la Milicia Nacional Bolivariana. Y ante el temor de la enorme cantidad de tropa y oficiales que no retornarán del azueto de fin de año, la Fuerza Armada ordenó el 2 de enero a todos los comandantes de unidades que en dos semanas entregaran los informes administrativos del personal, que se encuentra retardado. A finales de enero se establecieron los días para incluirlo en los consejos disciplinarios de manera que así serían enviados sus expedientes a los tribunales para declarar los desertores. No se ha recuperado la Fuerza Armada de la acción del 23 de febrero de 2019, liderizada por Juan Guaidó, cuando miles de militares pasaron a territorio colombiano y se pusieron a las órdenes del presidente de la Asamblea Nacional. Más allá de los gravísimos errores que se cometieron, dejando en manos de personas con serios problemas en materia de corrupción y capacidad para manejar el tema de los militares, la verdad es que abrió las puertas de manera masiva a la deserción de los uniformados. La estrategia del régimen de Nicolás Maduro ha sido tratar de infiltrarlos y de utilizar algunos de ellos para que regresen al país luego de estar un tiempo corto en prisión. De alguna forma se ha dado un mínimo resultado y varias personas se han interesado en aprovechar la oportunidad, pero el régimen no ha tenido el éxito señalado porque hay pruebas que demuestran que cuando algunos militares, como el caso de unos pocos del golpe azul o de la espada de Dios, llegaron a algunos acuerdos para delatar a sus compañeros, terminaron siendo engañados por los cuerpos de seguridad y los dejaron presos sí sin los beneficios que por ley les corresponden. Así que por ahora hay desespero por tratar que los desertores regresen unos al país y otros a la Fuerza Armada. Mientras tanto, uno de los cuerpos de seguridad que no le falta a militantes para participar, inclusive en contra de una ofensiva en contra del régimen, realizará una serie de ejercicios militares. Sí, así es, el Comando Sur de Estados Unidos anunció este lunes, coincidiendo con el viaje del jefe de la diplomacia estadounidense, Mike Pompeo, a Colombia, que realizarán una serie de ejercicios militares entre esos dos países, entre el 23 y el 29 de enero. Por Estados Unidos tomará parte aproximadamente a 75 paracaidistas de la 82ª División Aerotransportada de Fort Bragg y 40 miembros del Ejército Sur. El ejercicio consistirá en una operación aérea que comenzará con un salto desde un avión Hércules C-130 para luego simular la toma y las maniobras necesarias para asegurar un aeródromo. En un comunicado de prensa, el Comando Sur indicó que además expertos de ambos países trabajarán juntos para construir interoperatividad y compartir conocimientos estratégicos y tácticos. Nos sentimos honrados de entrenar con Colombia, un amigo cercano de los Estados Unidos y socio global de la OTAN, dijo a través de un comunicado el almirante de la Marina de los Estados Unidos, Craig Feller, comandante del Comando Sur de los Estados Unidos. Este ejercicio aerotransportado demuestra la interoperatividad, la letalidad y la profesionalidad de nuestros ejércitos. El anuncio tiene lugar en el marco de la visita de Pompeo a Colombia, donde se reunió con el presidente Iván Duque y participó de una conferencia regional sobre la lucha contra el terrorismo, de la que también fue parte el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó. Duque, por su parte, reportó que en la relación ambos líderes compartieron preocupaciones por los vínculos entre la dictadura de Maduro y grupos insurgentes. Además, coincidieron en un llamado urgente a elecciones libres y creíbles en el país. Pompeo y Guaidó mantuvieron también una relación bilateral. Ayer, el secretario de Estado reiteró a Guaidó el respaldo absoluto del gobierno de Trump a la Asamblea Nacional de mayoría opositora. Luego de los eventos del pasado 5 de enero, donde un grupo de legisladores disidentes proclamó a Luis Parra como el presidente del cuerpo en una sesión que no contó con el cuoron necesario. Tras el encuentro, Guaidó y Pompeo ofrecieron declaraciones a la prensa. Estamos trabajando por la transición y el cambio en Venezuela. Hoy los venezolanos no están solos, aseguró el presidente de la Asamblea Nacional. El jefe de la diplomacia estadounidense, en tanto, anticipó que su país emprenderá más acciones en apoyo de Guaidó. Espero por más acciones permanentes de los Estados Unidos para continuar apoyando al presidente Guaidó y al pueblo venezolano. Estados Unidos encabeza la lista de más de medio centenar de países que reconocen al también jefe del Parlamento de Venezuela, como presidente interino tras tildar defraudulenta, la reelección de Nicolás Maduro en el 2018. Según el sitio web del Ejército, el Comando Sur de los Estados Unidos, South Com, ubicado en Eldoral, Florida, es uno de los 10 comandos combatientes COCOM unificados en el Departamento de Defensa. El Comando Sur es responsable de proporcionar planificación de contingencia, operaciones y cooperación de seguridad en su área de responsabilidad, asignada que incluye Centroamérica, Sudamérica y partes del Caribe. Y así, con estas impactantes informaciones, nos despedimos por el día de hoy. Nos vemos en la próxima. Esto fue Hechos Internacionales. Chao, chao.